Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto, si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón. Y le llegó su caimán, su Julio Verne, por eso de que de la tierra a la luna, de que viaje al centro de la tierra, cosa tan triste. Y fue como si anduvieran ofreciendo la muerte a domicilio, porque de pronto se encendieron las rocolas en el pollo loco, en el chuzo engreído, en el note a hueves, y la voz del man entró así, con todo, por las ventanas de las casas, por las goteras del techo, por las rendijas de las cañas separadas. En las esquinas la biela zumbaba, y la gente no hablaba sobre él, porque para qué iban a hablar, si el pueblo sabe que de esas cosas nunca se habla. En el café de los intelectuales, la cosa se estaba poniendo kafkiana, cuando pasó Carebandido y les dijo, que qué gabo ni la gabers, no ven que se ha muerto el man, ¿cuál man?, ¿cuál man?, preguntaron los desenchufados. Y Carebandido, con esa dignidad característica de los ladrones de barrio y los poetas, ¿cuál man más va a ser, pues, Gil? ¿Habrá algún otro más bacán que Julio Jaramillo? Las putas sacaban monedas de azúcar de sus chaucheras trasnochadas, y las metían en las ranuras de las burlitzer para escuchar, No puedo verte triste, porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor. Y comentaban, y algunas hasta lloraban, y el maricón Alfredo tenía que estarla zarriando, ya pues señoras, a trabajar, déjense de pendejadas, ni que el hombre hubiera sido su marido. Una zorra veterana bebía cerveza y recordaba, que ella lo había conocido desde los tiempos en que era Camote de la Blanca Garzón, el mejor calzón que había en esa época por los cabareces de Guayaquil. Los taxistas y las peroles, seres por los cuales uno puede enterarse de todas las cosas de este mundo, seguían escuchando Radio Cristal, que había transmitido como un partido de fútbol la muerte de JJ, con sus micrófonos instalados directamente desde la clínica Domínguez, donde yace en el hecho del dolor, el único, el incomparable, el ahijado de Carr, el ídolo del pueblo, Julio Jaramillo. La voz de Humovar, sinceramente conmovida, pero rota por catorce horas seguidas, de darle a la lengua en forma continuada. Iba adquiriendo tonalidades deprimidas y a ratos hasta dejaba botado el micrófono para irse a tomar una cerveza o a comentar con otros locutores de la radio las cosas del velorio. Las cantinas estaban llenas y había un clima como de alboroso trágico, como si una angustia jubilosa fuera tomándose las calles, subiéndose por los postes de alumbrado, reptando por los jardines de los parques y trepando a los árboles más altos para desde ahí descolgarse con todo su entusiasta dramatismo sobre la ciudad acongojada, sorprendida, estupefacta, porque era que no se podía creer, porque aunque se sabía que estaba grave, que se iba a morir de todos modos, una sobrevivencia como ajena nos había dado la nota de que la muerte no existía, de no pararle bola, de que lo único que tenía derecho entre nosotros era la vida. Dos días con sus noches lo velamos en el estadio. Desde todas partes se venían, con mujeres, con hijos, desde Lomas de Sargentillo venían, desde Pechiche, de Vuelta Larga venían solo para ver cómo cantaba de muerto. Ríos de gente salían de los manglares, bajaban de los cerros rodando por el lodo, ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos, perdiéndolo todo, menos la firmeza de estar junto a él en su última conquista, la de aquella tarde en que Dios que se le va ajumando y él, ¡zas!, que se le va levantando a la muerte para toda la vida. Miles y miles de zambos, cholos, negras culonas, choros, putas, poetas, asesinos, deportistas, periodiqueros, sinvergüenzas, curas, sableadores, contrabandistas, alcahuetes, betuneros y maricas, gentes del pueblo arracimadas en colas largas como el destino para tocar el cuerpo, persignarse, llorar a grito herido, la huella de su ausencia. Mónica se vino desde la Yoni para contarle, después de muerto, todo lo que lo había querido. Un borrachito con una botella de trago en la mano, temblorosa, decía, ahora solo nos queda Barcelona, ahora solo nos queda Barcelona. Ahora se va, va caminando lentamente como bandera extendida sobre los brazos de la gente, se va el zorsal, el lírico, el artista, se va el duro, el brava, el super bacán, el pinga de oro, el cantante más pesado que ha tenido el Ecuador y el mundo, más claro ya, mucha nota con mi persona. Ya resbala tiernamente el cadáver abrumado de flores y es como si los muelles se hubieran puesto a toser señales, antiguas sirenas, cangrejos, pianos y manzanas. La masa desconcertada, ebria de malas noches y de alcohol, se va raleando en grupos de a uno, de a cinco, de a treinta y dos, van buscando la calle estrangulada que sienten medio enferma, como traspapelada entre las sombras, como sonámbula, como si fuera otra y no esta Guayaquil, la ciudad viuda y guáchara que había perdido al mismo tiempo su hijo y su machuchín.